La adrenalina, el reto y las posibilidades del turismo extremo están presentes en la novela Arrecife, del narrador mexicano Juan Villoro, y es el mismo quien nos acerca a los escenarios de este libro dentro de los espacios de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Arrecife trata del turismo extremo, que es una cosa que hemos visto en los últimos años. A mí me sorprendió leer que hay agencias de viajes que organizan excursiones con polleros para que gente viaje de ilegal a los Estados Unidos, y ahí tenga las emociones que los migrantes tienen. Lo que es una tragedia de nuestros paisanos y de los centroamericanos se convierte así en una especie de deporte. En la novela Arrecife hay un lugar en el Caribe llamado La Pirámide, que es un hotel que yo inventé, donde hay otro tipo de programas extremos de entretenimiento que tienen que ver con el manejo de la violencia. El ser humano es un depredador, tiene impulsos destructivos y necesita adrenalina. En ocasiones cuando se aburre, cuando se siente que está al borde del tedio, quiere agitarse, quiere salir de sí mismo. Y mucha gente piensa que México es un país así, porque las noticias hablan de la violencia, al mismo tiempo tiene una infraestructura turística fuerte. Y uniendo estas características se me ocurrió la posibilidad de que un hotelero presentara estos programas de entretenimiento que garantizan que la gente puede pasar por la violencia, pero sin que le pase nada. O sea, riesgos controlados. Naturalmente que cuando alguien empieza a jugar, a ser Dios y a controlar la violencia y los impulsos de esta manera, muchas veces algo acaba saliendo mal y es lo que ocurre en Arrecife, que comienza precisamente con el asesinato de un buzo fuera del agua y la novela trata de averiguar ese crimen y saber qué pasó con esa ciudadela aparentemente perfecta donde el peligro solamente era recreativo. ¡Gracias!